Alondra García Miró y su radical cambio de look al usar lentes permanentes Alondra García Miró es la ex de Paolo Guerrero y deslumbra siempre por su gran belleza La modelo imagen de varias marcas reconocidas en nuestro país se encuentra viviendo en España, exactamente Madrid Sin embargo, sorprendió mediante sus redes sociales al cambiar radicalmente de look debido a que ahora tiene que usar lentes de forma permanente Cuento que estoy en mi nueva fase de usar lentes, toda mi vida he usado lentes de contacto pero últimamente se me estaban resecando mucho los ojos Unos amigos me regalaron estos lentes, al principio no me acostumbraba pero ahora estoy fascinada Comentó Alondrita mediante sus redes sociales y se dejó ver con estos lentes, lo cual la hace ver más bella aún En familia, Pablo Guerrero y Ana Paula Consorte celebraron los 5 meses de su pequeño Paolo André Quien nació el pasado mes de abril La garota compartió fotos de lo que fue la fiesta, pero un detalle que llamó bastante la atención Es que el bebé del depredador luce los colores de la blanquirroja Además, la torta de la celebración es con la temática de la camiseta de la selección peruana Ya que se puede observar el número 5 y la camiseta con el 9 de Paolo Guerrero La bailarina también dejó ver de cerca el rostro de Paolo André Quien es el cuarto hijo del delantero peruano El bebé se parece a su padre, pero heredó los ojos de su abuelo materno No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video